Hola, yo soy Edgar y el día de hoy, damas y caballeros, estaremos jugando GTA V Pero rescataremos un auto y lo modificaremos al 100% Este auto se encuentra un poco... ¿Cómo lo puedo decir? Este auto está un poco descompuesto, un poco difícil el acceso Pero para esto necesito todo su apoyo, así que un like a este... ¿Qué? ¿Un like, Edgar? Yo le pongo 5 Tranquilo, yo... Un like y también me corto el pelo Dos likes a este video ahora mismo También suscríbete en el botoncito rojo que es bastante importante Y sin más que decir, iremos a conseguir ese auto que tiene un nivel de dificultad un poco alto Pero para nosotros, ya saben, cracks, ya saben, lo vamos a conseguir En este video, el día de hoy, hay un auto abandonado Un auto un poco difícil de conseguir, nos han hablado Oye, es Frankie, puedes robar el vehículo, traerlo modificado al 100% Y te pagaremos una buena pasta ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí! ¡Servicios, Edgar, for the win! Vamos a ver qué podemos hacer Ahorita me voy a ir súper, ultra, mega rápido a la ciudad Para así mismo agarrar la grúa Y pues ir por el auto, ¿no? Así que... Preparados, palomitas, agüita fresca Y vamos por ese auto Ya me lo caigo, ¿eh? Ya me lo caigo, tranquilo Una vez ya con la grúa Es que aparte, o sea, nadie sabe que estamos yendo por ese vehículo Ya que es como un embargo, se le conoce, ¿no? Vamos a embargar ese vehículo Lo vamos a traer Pero antes de entregarlo Lo vamos a modificar al máximo O sea, va a quedar súper, ultra, mega increíble Al final de cuentas se encontraba un vehículo abandonado Y ahora sí viene lo bueno Vamos a ir manejando lentamente por aquí Vamos a ir respetando las señales de tráfico Como pueden darse cuenta Hay algo nuevo en GTA V Y... No lo voy a comentar No lo voy a comentar Quiero ver si ustedes se pueden dar cuenta Entonces, ahora Seguimos nuestro camino Algo tranquilo Algo tranquilo Espero no encontrarme a guardaespaldas cuidando el vehículo Pues no creo, ¿verdad? Porque se encuentra abandonado Entonces no hay nada de qué preocuparnos Así que... Algo... Algo está extraño aquí, ¿no? Algo... Algo está raro No lo sé, Rick No lo sé Nos metemos por aquí Estoy buscando la casa Uy, no puede ser Se me ha olvidado No, no Pero creo que era por esta zona A ver, seguiré manejando Es que esto se puso bastante complicado Es que vean Vean cómo ha cambiado esto A algunos de ustedes también les ha pasado O... O solamente a mí, ¿no? Entonces voy a seguir manejando Creo que puedo más o menos saber dónde se encuentra esa casa Creo que era por esta zona Vamos a seguir buscando Creo que la casa está justamente ahí ¡Wow! ¡Qué nervios! Si quiero ver el auto Va a estar bastante dañado Pero bueno Ese es el trabajo Recuperarlo Vamos a ir por aquí No hay nadie ¡Yes! No hay nadie Eso está perfecto Eso está perfecto Ahora me voy a estacionar por aquí Voy a darle vuelta El auto debe estar ahí atrás Lo más probable Así que... Tan, tan, tan... Ahora Esta es la buena Esta es la buena Vamos a ir... ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Corre, Fregi! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Creo que no me vieron Creo que no me vieron Creo que no me vieron No puede ser No puede ser ¿El auto dónde está? Debe estar detrás de la casa Ok Estoy escuchando que alguien se está yendo ¡Perfecto! ¡Perfecto! No sé por qué se habrá ido Pero bueno Está bien Ve que hay alguien dentro de la casa Y vamos a ver Ese auto que está abandonado Debe ser justamente aquí Me pongo en primera persona Y el auto ¡No puede ser! ¡No! ¿Saben cuál auto es? ¿Saben cuál auto es? ¿Por qué yo no? Y miren nada más ¡No puede ser! Está todo oxidado Está todo maltratado No, no lo puedo ver así O sea, vamos a ver el interior este Y no lo puedo creer esto Bueno, por adentro está bien Creo que es rescatable, ¿no? Por afuera sí está un poco oxidado Veo que hay que hacer un poco de trabajo Lo más probable es que esté punchado Sí, está punchado Le falta el capó Está un poco chocado por enfrente ¡Wow! ¡Qué locura! Y aquí hay más autos O sea, lo bueno es que no lo encontré así Porque imagínense eso Pero bueno Vamos a ver si enciende Vamos a ver, vamos a ver No funciona Está tirando humo Solamente prende las luces Está tirando humo Pero lo bueno es que traigo una solución Y yo les dije que lo iba a necesitar La grúa Ahora vamos a ver Vamos a sacarlo de esta parte Creo que arreglándolo Va a quedar súper genial Aquí hemos dejado ¡Oh! ¡No robaron la grúa! ¡No! ¡No puede ser! ¿Quién habrá sido? Tendré que pedir una Esperen Todo bajo control Tengo justamente aquí la grúa Vamos a ver de qué manera puedo subir A este pequeño bebesito A este pequeño auto Que ha sido abandonado en esta casa Bueno, la verdad es que se lo robaron ¿No? Y por eso es que lo estamos recuperando ¡Oh! ¡Sí lo agarré! Ahora simplemente lo subo tranquilamente Perfecto Y vamos a ver ¡Oh! ¡Sí se puede! Vamos a irnos Vamos a irnos tranquilamente Creo que no hay nadie en casa La persona que había venido se fue Está estupendo Voy a subir un poco más el vehículo Creo que eso es todo, ¿eh? Creo que eso es todo Pero bueno Tenemos el vehículo con nosotros ¡Qué locura, ¿no? Saliendo de aquí ¡Wow! Tremendos árboles Estoy muy emocionado Por ver el resultado final De este vehículo Una vez ya modificado Creo que tengo el lugar perfecto Donde vamos a modificar Mi nuevo Sí, sí Mi nuevo vehículo ¿Qué? No les dije que me lo iba a quedar Ahora Voy a llevarlo Creo que se ha arreglado por aquí, ¿no? Así que ¡Oh! Estoy cerquita Entonces, giremos Demos vuelta ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esos tipos? ¿Qué onda con esos tipos? No, de seguro son los seguidos del vehículo ¡No puede ser! ¡He perdido el auto! ¡No se bajan! ¡Se bajan! ¡Se bajan! ¡Se bajan! ¡Frankie, cuidado! Tenemos que ser más inteligentes que ellos Así que Me bajo por aquí Hermano Mal idea meterse con el Tito Frankie ¿Dónde están? Esos tipos han venido por el vehículo Esos tipos han venido por mi vehículo No lo voy a permitir No lo voy a permitir Queda uno ¡Pum! Te reviento, hermano Te reviento en un 3x2 Y ahora me voy de reversa Me lo llevo como en las películas Y vámonos Antes de que llegue la policía y nos vea Porque, pues Yo no hice nada ¿Lo saben? Yo no hice nada Yo simplemente Voy con mi carrito Tranquilos, tranquilos Ya me vio la policía Pero no hay nada De que alarmarse Todo está bajo control Tenemos un plan estratégico ¡Ey, bro! ¿Qué te pasa? Tenemos que huir Lo más rápido posible Bueno, yo no quería hacer esto Pero no me dejaron alternativa No le di ninguna ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Uf! ¡Uf! Oficial, oficial, oficial Vamos a ver si el auto funciona Por favor, por favor Que prenda Dejo mi gurú ahí No importa Sí, 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 sí Se prende Se prende Vamos ¿Cómo lo puedo llevar así En mi gurú? Quedó en el olvido Quedó en el olvido No puede ser Llegaré A los Santos Coastal No lo sé No lo sé De hacerme toda la suerte del mundo Voy a ir lo más rápido posible ¡Wow! ¡Qué épico se ve aquí, ¿no? ¡Qué épico! No lo reconozco, ¿verdad? No lo reconozco Con todo esto que ha pasado en el GTA Así incultivamente No puede ser Por fin Después de eso He llegado a los Santos Coastal Gracias El viaje fue súper largo ¡Vean el auto! ¡Está todo oxidado! Reparamos el vehículo ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Ahora Lo importante ¿No? Lo importante es Pues modificarlo Ahora sí Nada más le cambié el color Pero vean esto O sea Vean el auto Que traemos En este momento Recuerden Cómo estaba anteriormente Pues sí Estaba súper mal Y ahora está súper hermoso Le damos una vueltita Por aquí ¡Oh! ¡No quieren! Auto en posición Nada más Miren esta belleza O sea Amigos Hasta aquí el video Del día de hoy El rescate del nuevo auto No sé cómo se vaya a titular Este video Pero Nada Denle un grandísimo like Más de 10.000 likes A este video Y estaremos Recuperando más autos Así que Nada Suscríbanse al canal Denle un grandísimo like Gracias por ver el video